El Ayuntamiento de Pamplona ofrece formación en dibujo y en pintura en la Escuela Municipal de Artes y Oficios Catalina y Oscariz. Este año también se va a ofrecer esta formación, garantizando por supuesto todas las medidas de seguridad para el alumnado y para el profesorado y va a ser un curso un poco distinto, pero aquí están, desarrollando su talento y su afición. Gracias por ver el video.